El fin de semana se realizó el primer encuentro Interclubes de Patinaje Artístico, campeonato interno que sirvió de evaluativo para los 74 deportistas de clubes de Cuenca, Guayaquil y Quito, ello con miras al campeonato nacional del mes de mayo. El entrenador del club pesantes Bizanti de Cuenca, Ariel Cáceres, comenta el propósito del torneo. Nos sirve para evaluar a los chicos que se postulan en el nacional para futuras clasificaciones, tanto a los Panamericanos, a los Juegos Mundiales, y nos sirve de incentivo para los chicos de categorías bajas que todavía no aspiran a ese tipo de campeonatos, pero para que puedan tener ya un incentivo competitivo dentro de un circuito ya de competencia. El nivel que se pudo observar fue el esperado de acuerdo a la preparación de los deportistas, y con ello también esperan realizar más topes que les sirva para subir su nivel. Hasta ahora vamos teniendo un excelente nivel, más que nada de las chicas debutantes, o sea, las que se presentan por primera vez ante el público, ante los jueces, bastante positivo, así que bueno, contentos con el trabajo y con los resultados. Fue la posibilidad de realizar igualmente tres campeonatos interclubes para que los chicos puedan foguearse previos a estos eventos nacionales. Entonces, la siguiente fecha quisiéramos, ahora cuando finalice el evento, vamos a sortear si la tiene Quito o la tiene Guayaquil a la siguiente sede. Cáceres nombra a las patinadoras que se destacan en la ciudad. Tenemos el grupo de chicos intermedios y los chicos de alto rendimiento, que son los que ya se postulan a los eventos nacionales, porque ahí ya el rendimiento es más alto, la exigencia es más alta. Carolina Benalcázar, Tabata Justiniano, Paula Vázquez y Micaela Romero. Ellas van a estar participando en el campeonato nacional, que va a ser en Guayaquil, desde el 18 al 22 de mayo, y postulan para obtener un cupo en la selección para presentarse en el Campeonato Panamericano de Brasil en junio. De esta manera, la técnica, elegancia y vestuario jugaron un papel importante para que las competidoras luzcan frente a los jueces. Estefanía Álvarez, Deporte B. Estefanía Álvarez, Deporte B.